Otro tiempo que está por nacer Justo tiempo para comprender En mi mente crecí una ilusión Mi prueba era para la razón Quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Quiero ver en tus ojos, no fijar la luz No me importa lo que ya perdí Siempre es bueno para descubrir Si es que lo nuevo tiene otro color Es seguro que vendrá mejor Quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Por eso quiero, por eso quiero, por eso quiero No quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Habrá buenos días a mi alrededor Como dije antes de un nuevo color Es el otro tiempo que está por nacer Una nueva vida para conocer Me salgo a caminar por el jardín Me queda tiempo para sonreír Si es que lo nuevo tiene otro color Si es que lo nuevo tiene otro color Quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Quiero ver en tus ojos, no fijar la luz A los buenos días a mi alrededor Como dije antes de un nuevo color Como dije antes de un nuevo color Es el otro tiempo que está por nacer Una nueva vida para conocer Por eso quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Por eso quiero, por eso quiero, por eso quiero No quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Quiero ver en tus ojos, no fijar la luz Quiero ver mis ojos en la cara de mí Quiero ver mis ojos en la cara de mí